El Valle es en vos, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos. No ha habido reforma en el Congreso más importante para la equidad en la distribución de los recursos que el Sistema General de Regalías. Porque el Sistema General de Regalías le ha permitido a los departamentos que no tienen minería, como la del petróleo, como la del carbón, nos ha permitido lograr proyectos importantes para nuestros departamentos. En el Valle del Cauca hemos desarrollado 60 proyectos de regalías. Proyectos tan importantes como los de educación, en donde estamos mejorando la calidad, porque estamos dándole la posibilidad a nuestros estudiantes que tengan la cualificación en Prueba Saber, los programas de los Masporras, los colegios nuevos que vamos a hacer, los mejoramientos en los restaurantes escolares para los niños, para que tengan de verdad su alimentación escolar, proyectos como el de Placabuellas, el Plan Frutícola Integral que estamos realizando, que son fundamentales para poder generar paz en nuestro departamento. Pero además desde la gobernación hemos sido muy diligentes con el sistema. No se han escatimado esfuerzos para ser juiciosos con la transparencia y con la ejecución de los proyectos. Incluso muchos de nuestros proyectos han logrado establecer en algunos departamentos más. Por eso no podemos permitir que los recursos de regalías vuelvan a cinco regiones de este país y nos dejen sin poder ejecutar esos proyectos tan importantes como los que acabo de mencionar. El gobierno del Valle tiene listo el proyecto de ordenanza de agencias futuras que permitirá asegurar el presupuesto hasta el año 2019 para la construcción del centro de control de emergencias y viabiliza la construcción del comando de la policía Valle en Buga. Es un paso para la seguridad en el Valle del Cauca. Es un gran complejo donde se va a construir y van a estar todos los organismos de emergencia como los bomberos, defensa civil y también está la parte de seguridad donde se van a conectar todas las cámaras de seguridad del Valle. Desde allí, desde ese centro de emergencia y control van a controlar las cámaras de seguridad donde la policía se va a dar cuenta de manera inmediata de todo lo que va a suceder en el Valle. En este complejo de seguridad policial y emergencias se invertirán ingresos de la tasa para la seguridad. La financiación de este gran complejo, de la construcción del complejo, va a ser con recursos de la tasa y con recursos de la contribución a la seguridad. Está invirtiendo estos recursos, no solamente los ha invertido con lo de este gran complejo, viene también asegurándolos, dotando a las fuerzas públicas como al ejército, a la policía, a la fiscalía, a los órganos de inteligencia, a todos ha venido dotándolos con los ingresos de la tasa. La inversión aproximada del gobierno del Valle en este complejo es de 34 mil millones de pesos. El gobierno departamental a través de las Secretarías de Desarrollo Social y Participación y Desarrollo Económico y Competitividad presentaron el programa de emprendimiento Mi Futuro, que implementará una estrategia de productividad para la inclusión de pequeños empresarios en el Valle del Cauca. Alrededor de 227 personas con una previa prediscripción han sido favorecidas con este proyecto, donde la gobernación del Valle del Cauca invirtió alrededor de 1.090 millones de pesos, en el tema de no solamente darles los insumos para que ellos monten sus negocios, sino se va a asesorar y se están asesorando técnicamente y el seguimiento a estos proyectos. Ángela Patricia Lazo asegura que ha encontrado en su empresa dedicada a la cultura del Pacífico una forma de superar cualquier límite de la vida. Mi emprendimiento empezó cuando yo me di cuenta de que era un don que yo me había dado en mis artesanías y para mí ha sido como una carrera muy grande, que no hay límites en la vida, el único límite que uno pueda tener son los que tú misma te pongas. Los emprendedores fueron escogidos con base en sus negocios consolidados y sostenibles en el tiempo. Este espacio me he dado cuenta que puedo desarrollar un sueño que tengo para la zona rural, el cual es favorecer a tres, cuatro familias del campo, construyendo un calpón, gallenas ponedoras. Esta estrategia que hace parte del plan de desarrollo El Valle Estambós se estará desarrollando en los municipios de Cali y Buenaventura. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero está convocando una rueda de prensa este jueves 23 de agosto para que los representantes de los medios de comunicación conozcan todos los actos programados en el Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. Bueno, van a encontrar de todo. Vamos a tener un Oiga Mirelea absolutamente diverso, incluyente, donde vamos a tener actividades y escritores y otras actividades relacionadas y transversalizadas por las letras para todos los gustos. Vamos a tener invitados internacionales, nacionales, locales como siempre, vamos a tener a Marta Sanz, vamos a tener a Vázquez, al ministro Gaviria, vamos a tener a Fanny Lu, a Santa Palabra. La agenda de este festival, en su cuarta versión, tiene incluida a más de 70 invitados nacionales e internacionales y la participación de 18 municipios del Valle del Cauca. Teniendo en cuenta que lo que busca es hacer que más gente lea y aumentar los índices de lectura, por eso es que se unen a esta gran fiesta, se une tanto la alcaldía, la gobernación y algunos privados para poder llegarle a más gente, traerle mucho más escritores, traerle mucho más actividades, talleres y llegar a muchos más municipios del Valle del Cauca, que este año vamos a ir a 18.